Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Oh, yo no sé qué voy a decir Tu ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Donde la abandoné Donde la vi llorar y no quiso escuchar Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a decir Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Donde la abandoné Donde la vi llorar Y no quiso escuchar Donde la vi llorar y no quiso escuchar Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Donde la vi llorar y no quiso escuchar Donde la vi llorar y no quiso escuchar